Telefónica, Jesús Cuánalo, él es presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales. Don Jesús, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, díganos, ¿qué se va a llevar a cabo mañana? ¿Habrá cambio en la mesa directiva de esta asociación? Cuéntenos. Bueno, mañana es nuestra Asamblea Nacional y el 65 aniversario de la asociación. Todavía nos queda un año para el cambio de mesa directiva. Estamos a un año, vamos a tener nuestro evento de aniversario el día de mañana, donde vamos a reconocer la trayectoria de algunos de nuestros más destacados profesionales forestales. Oiga, esta presea al mérito profesional, ¿a quién se le entregan? ¿Qué méritos debe cumplir alguien que esté relacionado con todos estos temas de sustentabilidad para hacerse acreedor a esta presea? Bueno, la presea va destinada a profesionales forestales que tengan los méritos suficientes de manera integral haber hecho aportaciones al sector trascendentales. En esta ocasión es la primera vez que se va a entregar la presea. Esperamos que se quede como ya un premio que sea deseado todos los años, al que aspiremos todos. Y bueno, dada la importancia que tienen los bosques, pues que sea el mejor profesional. En este caso se va a entregar a León Jorge Castaños, que es uno de nuestros decanos, que llegó a ocupar puestos importantes, fue subsecretario forestal de nuestro país y se le reconoce por el fomento al manejo sustentable de los bosques y por haber mejorado las condiciones de producción forestal en su época. ¿Qué realidad vive México? México es un país muy diverso, es un país donde tenemos, sí, muchos bosques, tenemos selva, pero también tenemos zonas desérticas sumamente importantes y relevantes para las cuestiones de desarrollo. El tema de la reforestación y deforestación, ¿ahí cómo se está trabajando y cómo se implementan las políticas públicas para ello? Bueno, México es un país muy importante en materia forestal, 64 millones de hectáreas de nuestro territorio, en la tercera parte son arbolados. Como bien dice usted, hay otros ecosistemas, manglares, desiertos, selvas bajas. El 75% de nuestro territorio está ocupado por algún tipo de ecosistema forestal. Así que es muy importante en términos naturales porque tenemos una gran responsabilidad y somos el cuarto país en biodiversidad a nivel mundial. Tenemos gran cantidad, cerca de 27 mil hectáreas degradadas en las que hay que trabajar en reforestación y restauración o reconversión otra vez a bosques. Pero socialmente tenemos 11 millones de mexicanos en extrema pobreza y marginación que dependen de los recursos naturales. Entonces, la realidad que vivimos en México es que somos un país de potencia natural forestal, tendríamos la capacidad de autoabastecer nuestro mercado, importamos 7 mil millones de dólares al año en productos forestales. sin embargo, es un sector subestimado. Claro. Presupuestalmente hablando, no recibe presupuestalmente proporcionalmente lo que debería recibir el sector para detonar la producción y atener esta importancia. Y pues una realidad que estamos viendo ahora es que viene una amenaza de que se le va a volar, creo, la mitad del presupuesto que se le destina, lo cual sería realmente lamentable porque va directamente sobre los recursos naturales. Claro. Oiga, don Jesús, en 65 años que tiene la asociación, me imagino que se ha transitado y hoy en día uno de los grandes temas es el calentamiento global y cómo este ha impactado o impactará a las regiones de bosques en México y en el mundo. ¿Ustedes lo estarán atendiendo? ¿Tienen profesionales destinados para generar información y mejores prácticas para esto que viene? Porque hemos visto que llueve ya en meses donde no debería de llover, llueve en regiones donde antes no llovía y deja de llover en regiones donde llovía y todo esto sin duda lo impactará, ¿no? Sí, pues los bosques están directamente ligados dentro de la estrategia para disminuir el calentamiento global de las principales, pues es la restauración de bosques. México tiene compromisos internacionales muy importantes en materia de reducción de cambio climático. Aunque somos de los países que producimos menos contaminación, somos de los países que estamos más, de los que se habla que nos va a impactar más, ¿no? A nosotros, como lo hemos vivido en los últimos 10 años, nos han dado los huracanes más intensos en nuestro país, por ejemplo, que se relaciona esta mayor intensidad con el cambio climático. Así que los bosques juegan un papel muy importante para regular la temperatura. Tenemos que ser mucho más eficientes y invertir mucho más en la restauración de bosques. Y efectivamente, los miembros de la Asociación Unicada de Profesionales Forestales, por decirlo en otras palabras, somos los profesionales que estamos en las selvas y bosques, atendiendo los programas de las comunidades que se benefician de esto. Y también trabajando en aprovechamiento sustentable, pero en la restauración y la reforestación de bosques. Somos los que nos toca diseñar los planes de manejo y los estudios para poder llevar a cabo estas actividades. Pues entonces, mañana, en la Casa del Agrónomo, allá en Prolongación Pasado de la Reforma, a las 12 estarán entregando esta presea al ingeniero León Jorge Castaños, este reconocimiento por la trayectoria. Y bueno, pues enhorabuena y a estar muy al pendiente, viene la discusión del presupuesto y esperemos que la baja en los recursos no sea significativa, porque usted ya nos lo está comentando, es importantísimo mantener políticas públicas que vayan encaminadas al mejoramiento de las zonas boscosas, de todo lo que representa, por los beneficios que trae, ¿no? México tiene muchas responsabilidades y muchos compromisos internacionales en cuestión de medio ambiente, tiene lo que yo le he explicado, la importancia social y ambiental, y no solo que no le recorten al sector, que le aumenten y se promuevan las propias mesas presidenciales. Pues eso ya es pedir mucho, don Jesús, en años cuando no hay dinero. Que le quiten a las banalidades y le inviertan donde debe de estar, ¿no? Eso, eso sería muy importante. Pues Jesús Cuánalo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, ojalá un día nos regale unos minutos aquí en el estudio para platicar de lo importante que son los bosques y pues el compromiso que debemos de tener, también nosotros como ciudadanos, ¿eh? Porque luego vamos ahí que de vía de campo y dejamos un tiradero, sin querer hacemos un incendio porque hicimos una fogata, vaya, hay un chorro de cosas atrás de todo esto. ¿Qué es lo que me dice eso, eh? Los ciudadanos siempre estamos esperando que los dueños del bosque lo conserven. Pues somos nosotros. Hay que ponernos a pensar qué hacemos nosotros para esas comunidades pobres que están responsables de cuidar el bosque. Y el día que me invite, encantado, me encantaría. Nos vamos a poner en contacto con usted para ver si en un par de semanas se da una vuelta por estos lares. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Jesús. Fuerte abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Un saludo a la audiencia. Igualmente. Felicidades. Muy buen día. Estupendo domingo.